Hola, ¿cómo estáis? Bueno, ahí hemos cogido este ejemplo, el de la portada de este libro, pero bueno, últimamente también se habla de cartelería de fiestas de localidades que se genera por inteligencia artificial y que además se lleva premios. No sé qué balance o qué opinión te merece este tipo de situaciones, Iñaki. Pues a mí me parece que la inteligencia artificial, hay que ver la parte positiva aparecido aquí como una herramienta para ayudar al diseñado, para facilitar el trabajo en muchos aspectos. Incluso Photoshop, que nosotros utilizamos, ya tiene su propia herramienta de inteligencia artificial que se llama relleno generativo, nos ayuda muchas veces, por ejemplo, a cambiar una camisa de color o una foto que está cortada por el hombro para generarle ese hombro, para detalles que nos ayudan a conformar esa imagen final. Lo que pasa es que luego también está todo el tema de esta gente, o sea, estas personas que están utilizando inteligencia artificial de una manera indiscriminada, ¿no? Estás valiéndose en un nicho de mercado que todavía está un poco por definir, ¿no? Entonces, todo este tema del cartelista que ha ganado todos los premios de fiestas de pueblos de los últimos diez años o casi todos, a mí me parece que, me parece que ciertamente que es un abuso, ¿no? Aparte que, en general, todo tiene como el mismo tupillo, el mismo estilo, ¿no? Es una manera, ¿sabes?, de democratizar o incluso bajar el nivel de... ¿Sabes? O también, si quisiéramos llamarlo, es una competencia desleal, ¿no? Claro. Y aquí, como diseñador gráfico, como ilustrador, claro, vosotros se sentís un poco desprotegidos ante la falta de una legislación o, por lo menos, unas bases que dejen claro en cada circunstancia si se puede o no utilizar la inteligencia artificial o cómo se puede hacer. Porque esto ahora mismo, digamos, que no existe como tal. Exacto. Hay un vacío legal que tendrá que acabar legislándose, ¿no? Porque muchas veces, de las propias bases de los concursos, es decir, o gente cualificada que sepa, o de las bases de decir, no, no, cualquier imagen que sea inteligencia artificial o que sea atisbe, que haya cierta ayuda de inteligencia artificial, pues deberá ser descalificada, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Yo, por ejemplo, trabajo con plataformas como Netflix y ellos mismos dicen que está prohibido utilizar la inteligencia artificial porque de momento hay semejante vacío legal que es complejo y ellos prefieren que no haya problemas, ¿no? Porque al final, en definitiva, la inteligencia artificial se nutre de millones de imágenes que él las filtra, las mezcla y de ahí saca como una especie de engendro nuevo, ¿no? Y esas imágenes pertenecen a gente que... Esas imágenes tienen autoría, ¿no? Claro. Aunque al final conforme una pieza nueva. Entonces, yo creo que no tardará mucho, pero sí que considero que tiene que haber ciertas medidas legales un poco para frenar esto porque es que si no... Permíteme que puntualice que al comienzo de la entrevista estábamos viendo esas supuestas imágenes creadas, bueno, imágenes supuestamente creadas por inteligencia artificial que lo que estamos viendo ahora en pantalla, la diferencia es notable, son trabajos tuyos de cartelería, de cine, de televisión, para que nadie se lleve, aunque es evidente que nadie se lleve al error, la diferencia es clara. Bueno, pues Iñaki, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo, porque desde Zaragoza, bueno, pues ya vemos que se hace trabajo a altísimo nivel en el mundo del diseño gráfico y, bueno, pues es un orgullo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.